Hola a todos nuevamente, soy Hernán Arreola y en esta ocasión vamos a ver cómo es una escala mayor armonizada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues armonizar indica que a cada una de las notas de esa escala le vamos a poner su acorde correspondiente. Vamos a ver un ejemplo en Do, tenemos la escala de Do que sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do que es la repetición de la octava. Y bueno, les comentaba que a lo que se refiere a la escala armonizada es que a cada una de estas notas nosotros le pongamos las otras notas que lo van a acompañar para formar el acorde. En este caso pues ya sabemos o si no lo saben que los acordes se construyen por terceras o por una raíz, una tercera y una quinta. Creo que es mejor verlo así, entonces necesitamos la raíz, necesitamos una tercera y necesitamos una quinta. En este caso la tercera tiene que ser la que se encuentre en esta misma escala. Quiere decir que la tercera de Do va a ser Do, Re, Mi y va a ser Mi natural porque en esta escala es Mi natural y todo lo queremos hacer diatónico. Quiere decir que pertenezca a la escala. Entonces ya tenemos la tercera que es Mi y necesitamos la quinta que va a ser Sol. Y si nosotros analizamos los intervalos, qué tipo de tercera es esta, pues nos vamos a dar cuenta de que es una tercera mayor y esta va a ser una quinta perfecta. Como vimos en el tutorial anterior de las triadas, una triada que contenga estas características pues va a ser una triada mayor. Entonces podemos decir que este acorde va a ser mayor. Si nosotros aplicamos esta misma forma de construir el acorde a Re, pues nos quedaría de la siguiente forma. Sería tercera de Re, Fa. Y quinta de Re sería 1, 2, 3, 4, 5, sería la. Si nosotros analizamos los intervalos, pues esta sería la raíz, esta sería una tercera menor y esta sería una quinta perfecta. Según las reglas de armonía, cuando nosotros tenemos esta conformación intervalica, tenemos un acorde menor. Cuando nosotros queremos armonizar entonces la nota de Mi, necesitamos su tercera que va a ser Sol. Y su quinta que va a ser Si. Si analizamos nuevamente sus intervalos, va a ser raíz, va a ser tercera menor y va a ser una quinta perfecta. Esto nos da como resultado un acorde menor. Aplicamos lo mismo a la de Fa y será la, su tercera y su quinta será Do. Esta es raíz, esta es tercera mayor y esta es quinta perfecta. Lo cual nos da como resultado un acorde mayor. En Sol, pues nos quedaría Si y nos quedaría Re. Analizamos sus intervalos, es raíz, si yo cuento de Sol a Si, pues me voy a dar cuenta que es una tercera mayor, que se pone con un tres. Y para el Re, resulta ser una quinta perfecta, lo cual equivale a un acorde mayor. Para La, pues será Do, su tercera, y será Mi, su quinta. Entonces utilizaríamos la raíz, esta sería tercera menor, hay que ponerle como bemol tres, y la quinta, pues sería perfecta. Esto sería un acorde menor, según las reglas de armonía. Para el acorde de Si, la tercera será Re, la quinta será Fa. Si analizamos de Si a Re, ¿qué tipo de intervalo es? Bueno, primero hay que poner raíz. Decía Re, decía, es que va a ser una tercera menor. Y decía Fa, si contamos el intervalo, va a resultar ser una quinta disminuida. Por lo tanto, según las reglas de armonía y el video anterior, este acorde resulta ser un acorde disminuido. Este, pues si lo vuelvo a hacer, resultaría lo mismo que el primer grado. Entonces lo vamos a dejar así en blanco. Como ven, en una escala mayor no resulta ningún acorde aumentado. Únicamente hay mayores, menores y un disminuido. Entonces, vamos a ver ya la aplicación. En Do mayor yo puedo tocar Esto quiere decir que si yo quiero hacer una canción con esta tonalidad, rigurosamente tengo que respetar esos acordes en el orden en el que están. Y al decir orden me refiero a que si quieres tocar un Re, estando en Do mayor, pues ese Re tendrá que ser menor. Porque si tú lo tocas mayor, estarás tocando notas que no se encuentran en la escala de Do. Entonces te estaría saliendo de tono. Muchas veces es uno de los errores más comunes al tratar de componer alguna canción. Y bueno, curiosamente esto que resultó aquí, que nos dice mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor y disminuido, resulta ser una regla aplicable a cualquier escala mayor. Entonces, voy a establecerlo ya desde ahorita aquí, voy a ponerle que el primer grado de cualquier escala tiene que ser mayor, el segundo tiene que ser menor, el tercero, ya casi no me ocupo eso, 4, 5, el quinto mayor, el sexto menor y el séptimo disminuido. Entonces, vamos a ponerlo en limpio. O sea, primero, mayor, segundo, menor, tercero, menor, cuarto, quinto, mayor, sexto, menor y séptimo disminuido. Que se puede poner como dim del inglés diminished o con un símbolo de grados, que significa lo mismo. Generalmente, cuando se pone de esta forma la fórmula, no se le pondría la M mayúscula al primer grado, simplemente se le pondría primero, porque ya se asume que es mayor. En el caso de los menores, pues sí se le pondría la M minúscula. En fin, ahorita lo vamos a hacer así, por motivos didácticos. Y bueno, aplicando esta fórmula a otra escala, a otra tonalidad, por ejemplo, a Sol mayor, pues vamos a poner primero la escala de Sol mayor, que sería Sol, La, Si, Do, Re. Ay, qué feo, Re, Re, Mi y Fa sostenido. Lo cual significa que si yo estoy haciendo una canción en Sol mayor, o estoy tocando en una canción en Sol mayor, por fuerza, el acorde de Sol tiene que ser mayor. El acorde de La va a ser menor, el de Si va a ser menor, el de Do es el cuarto grado y tiene que ser mayor, el de Re es el quinto grado, tiene que ser mayor, el de Mi va a ser menor, y el de Fa sostenido tendrá que ser disminuido. Entonces, en una canción que esté en Sol mayor, te vas a encontrar los acordes de esta forma. Si en algún momento cambia algún acorde, que en vez de ser Re mayor, por ejemplo, sea un Re menor, lo que está sucediendo ahí, muy probablemente, es que es algo que se llama modulación, y es que cambias de tonalidad. Pero de momento, pues no he abordado ningún tema al respecto, aunque hay técnicas para hacer modulaciones, y que suenen bien, un poquito más preparadas y eso. Bien, vamos a tocar estos acordes. Entonces, nos quedó Sol mayor, nos queda La menor, nos queda Si menor, Ups, perdón, Si menor, Re mayor, Si, Re mayor, Mi menor, y Fa sostenido, disminuido. Entonces, ya con esta combinación de acordes, tú puedes hacer una canción, o incluso, pues si estás tocando alguna canción y necesitas saber en qué tonalidad está, pues lo primero que tienes que hacer es ver si esos acordes que se están tocando cuadran en alguna tonalidad. Para eso, pues tendrás que aplicar esta tabla que tenemos aquí. Y bueno, así es como sucede esto de la escala mayor armonizada, con triadas, ya incluso con acordes de séptima, pues resultan acordes un poco más completos, no por ello quiere decir que sean mejores, pero bueno, son otras posibilidades. Y bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda o pregunta, es mejor por Facebook, porque luego en YouTube no tengo tanto contacto de forma inmediata. Entonces, pueden seguirme en mi página de Facebook, por ahí voy a dejar el link. Y pues nada, nos vemos la próxima.